Hijo, oye este consejo Tienes razón, soy un viejo, quizá comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Y los muchos desengaños son los que hoy me hacen hablar Mírame, yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo y tarde vas a entender Que tu vida fue una historia Y que pudiste escribirla Para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores Porque ahora vas a jugar el albur de tu vida Pero arrojándote tú mismo como apuesta Prepárate hijo, cuenta conmigo Tú eres joven Puedes hacerlo y nada te cuesta Solo evita caer en los vicios Porque el vicioso no llega a parte alguna Mira cuantos jóvenes se pierden Y con su desgracia Otros amasan inmensas fortunas Yo solo quiero que tú triunfes hijo ¿Qué de malo tiene eso? Entiéndeme El camino de la vida es largo Y ese camino No tiene regreso Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores